muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy pb family hoy ha venido una persona conmigo directamente para poder grabar mejor ayer me quedé con las ganas de seguir grabando cosas bajo agua y justamente no pude porque la corriente me estaba llevando hacia afuera nos dirigimos justamente hacia la cueva sé que muchos os quedasteis con las ganas de que entráramos hasta el fondo no os preocupéis porque vamos a ver todo lo que hay esperemos que las sirenas sigan estando ahí todo el mar hoy está completamente negro parece que no hace tanto sol como ayer pero ya que os prometí todo esto he querido cumplirlo voy a meter la cámara debajo de agua para que veáis a qué profundidad estamos ahora mismo venga chicos vamos al agua nos está costando muchísimo poder entrar a la cueva casi que hace un día muy malos chicos vamos a pedir primero permiso a los seres elementales antes de entrar hasta el fondo de la cueva voy a dar la vuelta luna niza he vuelto estáis aquí o escucha se escucha dentro mirad 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 la barca voy a acercarme un poco más y vamos a meter la cámara debajo de agua a ver si logramos gastarla estamos muy cerca de la cueva de las sirenas soy yo no me hagáis daño he venido a veros vaya miedo entrar ahí dentro pero hay que hacerlo chicos casi que encallamos Cool wow quiero que grabes todo esto mira cuanto tiempo tendrán todo esto Niza No pasa nada, corta Niza Luna No me hagas el daño, por favor Hay que seguir un poco más Ya que hemos venido hasta aquí No voy a dejarlo Esta vez pasar Intentar un poco más hacia adentro Hola ¿Esta es tu casa? En el fondo, se ve acá ¿La viva? Un poco más, aguanta ¿Hola? Se ha visto justamente algo, chicos Y se metió hacia la derecha Un poco más, aguanta un poco más ¿Niza? ¡Wow! He visto algo Sí, 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 está ahí ¿Hola? Se ha escondido justamente a la derecha ¡No me está mirando! ¡Está mirando! ¿Niza? ¡Está mirando para acá! ¡Wow! ¡Corriente, corriente! ¡Wow! ¡No se va, no se va! ¡¿Qué está pasando?! ¡Wow! ¡No se va! ¡Vamos a venir! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! La marea la llevó hacia afuera No quiere que te veamos, ni está Voy a aguantar un poco más aquí Mirad todo esto Ahora sí chicos, estamos entrando Quiero que estéis preparados No, 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 estamos arrancando Hay mucho madera aquí Mirad todas las maderas de los barcos naufragados Quién sabe si ellas mismas Habrán sido los que traigan los barcos con sus cantos Hay una cuerda arriba, mira Hay una cuerda arriba justo chicos Otra vez Vamos a salir de aquí, vamos a salir Otra vez la marea Vamos a salir de aquí, no se puede Otra vez la marea, ¿por qué no se impulsa hacia afuera? Hay una ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Hay una cuerda, hay una soga ahí dentro chicos No quiero imaginarme para qué es Espero que no sean las mismas sirenas Que hacen de que los marineros Y los pescadores Moran aquí Creo que lo mejor será Ir a comprar una linterna Para poder alumbrar todo esto bien No quiere que la veamos ¿Por qué chicos? Voy a intentar salir de aquí No podemos chicos, ahora volvemos Ha costado muchísimo salir de la cueva Y lo que hablaba con mi cámara Es que algo nos impulsaba hacia atrás Hemos llegado a ver incluso algo Un poco paranormal Que se escondía justamente a la derecha Y había una sombra que no nos dejaba ver Estamos justamente afuera Esperando alguna pista de las sirenas Creo que Luna Es la encargada De quedarse En esta estación En la cueva ¿Pero por qué nos impulsaba hacia afuera? ¿No será el momento de verla? Ya pasaron casi nueve meses De nuestra exploración ¿Qué nos hemos saltado? ¿Hay algo Que nos dejemos atrás? ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué es lo que falta Luna? ¿Por qué no te manifiestas? Mirad Mirad lo que pasa Mirad el mar Mirad lo que pasa Cuando manifestamos A las sirenas Parece que se pronuncian De esa manera La única Que dejan Al ser humano Voy a acercarme Hacia la otra cueva Ayer no pude grabar Lo que quise Y os quiero enseñar Una cosa a todos Así que venga chicos Vamos Vamos a ver Parece que no nos dejas Movernos del acantilado Está cantando ¿Podrías manifestarte? No quiere que nos vayamos Todo está demasiado tranquilo ¿Eso qué? Mira Está justamente debajo Mete la cámara, mete la cámara en el agua Mete la cámara en el agua Ahí ha habido algo, fuerte fuerte Estaba justamente debajo de nuestra barca He visto a lo negro pasar muy grande Cuidado, nos vamos a caer de la barca No quiero caer al agua Vamos a intentar salir de aquí Creo que está enfadada, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa Luna? Fue Luna con su canto ¿Pero por qué quiere tirarnos al agua? Mira, 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 mira Fíjate el torbellino que se está montando en el agua Fíjate ahí Estaba justamente ahí Son las sirenas, parece que están jugando con nosotros chicos Y mira, ni siquiera Van los remos Lo prometido Es deuda Justamente nos encontramos Muy cerca De las cuevas De las sirenas Hay muchos pescadores Al lado nuestra Chicos Si la escuchamos nosotros También la escucharán ellos Fijaos el fondo Que hoy se ve perfectamente Voy a avanzar un poco más hacia adelante Jugándomela un poco Y voy a invocar a las sirenas Hace un día muy bueno No creo que Que todo el levante este me lleve hacia el fondo Así que venga, vámonos adentro